El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en las primeras horas del día, a partir de la depresión tropical 8E, ubicada en el Océano Pacífico, se desarrolló la tormenta tropical Gilma sin que se provoquen afectaciones a territorio mexicano. El fenómeno hidrometeorológico se localiza aproximadamente a 2.005 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 y desplazamiento al oeste-noroeste de 26 kilómetros por hora. Por otra parte, el meteorológico alertó que debido a la onda de calor que tiene efectos en territorio mexicano, para este viernes 27 de julio, se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila e Hidalgo. Además, se prevén entre 40 y 45 grados en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, y entre 35 y 40 grados en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Notimex